¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean? ¿Está Chayo? Chayo, en el canal de Nicolás Barbosa, hay un saludo a Nicolás Barbosa. Le invito ahí a que lo visiten también, ¿no? Porque tiene vídeos interesantes como este. 6ix9ine, la evolución musical de... Antes de chotear hasta ahora, ¿sabes? La evolución musical de 6ix9ine, dice, desde el 2014 hasta el 2021. Me entró mucha curiosidad, ¿eh? Digo, chachos, esto lo tengo que ver en vivo con ustedes aquí en Twitch. Un saludo a todas las familias en Twitch. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Evolución musical. 2004 al 2021. Antes de ser chota y después, ¿no? Ok, vamos a ver. Y estos temas, oye, a lo callado tiene... Estos temas yo no los conocía. Tiene su trayectoria, lo callado, ¿eh? El 6ix9ine, ¿eh? Estos temas yo no los conocía, ¿verdad? Tiene... Tiene su trayectoria, lo callado, ¿eh? El 6ix9ine, ¿no? 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 Oye, pero hay temas que suenan buenos, ¿eh? En verdad. No les puedo mentir, ¿eh? tiene hasta un tema con trippy red y trippy red es como que en su pasa tiene un pasado ahí que los dos se habían peleado tal cual no tenían beef los dos y tenía que era el mejor amigo de trippy red o que tiene bastante tema con trippy pero ahí con el pelo corto y tal loco pero pero es que todos estos temas yo no lo conocía yo en verdad está ha estado sacando muchos temas a lo callado este yo lo empecé a conocer desde este desde como como esto era cuando andaba ahí con la pandilla de él no antes de todos los sucesos yo que un tema con tory lance y yo en verdad estaba rompiendo este tema lo conozco también un tema con cj este cabrón cuántos temas ha sacado si tiene un montón de temas y cuando era el mejor amigo de anuel que no conocía y hay un montón de temas que no conocía y suena bueno hay temas que suena interesante este álbum que es un tema con guna un tema con carne y esto era antes de todos los sucesos no que todo el mundo se la daba y todo el mundo lo apoyaba muchacho tiene tienes un tema muy bueno con gucci main con gucci main esto es después no es lo que hemos visto hasta ahora es antes de ser chota y esto es después no salió de la cárcel y guba no fue en verdad hay parte de temas buenos ahí a los callados el chota le mete yo adiós loco loco por reaccionar al vídeo de antes en twitch me suspendieron en este cabrón se va muy sínmico el álbum rocket in mi pocket like kim jong un cohetes en el bolsillo como kim jong un a las letras y se cohetes en el bolsillo como kim jong un este es el último sasa sasa sí sí porque los últimos he estado reaccionando a todo que me lo piden con cojones ok está interesante ya yo yo no sabía que tenía tantos temas y en verdad tiene un montón de juntes sabes antes de todos los sucesos pues tenía un tema muy bueno lo que me imagino que ahora no hay los artistas en sí no lo apoyan como como antes no pero bueno sí sí coño que el vídeo muy me pareció muy interesante el vídeo en el canal de nicolás barbosa y hay muchos vídeos como esto pero bueno un saludo todo el mundo que está ahora viéndome en vivo en twitch